Yo consumía la comedia que consumimos todos los mexicanos, güey. O sea, en televisión. Y ya, la hora pico, güey. La escuelita. La escuelita, güey. Güey, la escuelita me hice mucho daño en ese... Sí. Lente loco a la medianoche. No, entonces estabas muy morro, güey, güey. Pero, en fin. No sé si la carabina de Ambrosio... Había un programa que se llamaba Insomnia. Que pasaban en la madrugada, güey. Y los pobres, como no teníamos cable, no teníamos Golden. Las telénovas de Golden a las 12. Entonces, veíamos Insomnia. Y en Insomnia pasaban unos comerciales que tú decías... Guau, no tengo este... Las comerciales de Ferrero Rocher, ¿no? Sí, Ferrero Rocher y la morra pasándose el chocolate por el pezón. Y entonces, güey, no tiene nada que ver, pero qué rico, ¿no? Y Luis Miguel ahí tocando el piano. Sí, Luis Miguel tocando el piano, güey, ¿no? Y de repente sale Pelón de Brazos. ¿Qué está pasando, no? Sí, eso es lo que vi. Pero, bueno, en fin. La comedia... Yo soy fan de las Ramones, güey. Ok. Yo la primera referencia que tuve de stand-up que no era... Que no sabía que era stand-up, pero a Dal Ramones yo no me perdía por nada. Otro rollo. Otro rollo, güey. O sea, era... Verga, tengo que ver el monólogo de este pendejo, güey. Es que la neta sí era un showsazo, güey. O sea, si te pones a comparar la calidad de invitados que tenía a esa... A ese nivel de exposición. Luego lo que significaba la televisión, obviamente, que era muy importante para poder tener toda esa exposición. Pero dices, güey, esa madre es imposible hacerla ahorita, güey. O sea, ¿quién te va a llevar a todas las superestrellas que están vigentes en Estados Unidos? Y no me acuerdo... O sea, no me acuerdo si llevaba gente internacional, pero pues era mayoría anglosajona. Y aparte las de México y aparte ser un show reconocido en toda Latinoamérica. O sea, imposible, güey. Era un monstruo, güey. A mí ese vato me pareció un genio y me mamaban sus monólogos. O sea, yo no... Tenía que ver el monólogo de ese cabrón. Tengo la teoría de que la palabra güey se nos pegó gracias a Dal Ramones. No, no es la teoría. Es real. Es real, güey. Hay muchos, muchos modismos que hacía este cabrón que era el de agarrarse la... El de Godínez. El Godínez. El Godínez. El Godínez, siento que sí, definitivamente. Él tuvo toda la responsabilidad. O sea, si tú hoy dices Godínez para referirte a gente de oficina, déjame decirte que es gracias a ese cabrón de Dal Ramones, güey. Es gracias a ese cabrón, güey. No hay manera. Y ha trascendido durante 20 años. No sé cuánto tiempo, güey. Sí, no mames. Entonces, para mí es un genio, güey. Y yo no lo sabía. Y yo consumía esa comedia, ¿ok? Sí. Pero sin saber que yo quería hacer comedia. Yo realmente empecé a hacer comedia. ¿Pero tú sabías que era comedia cuando la veías o solamente te daba risa? No, claro. Yo sabía que era comedia. Sí, identificabas. Sí, claro. Estaba haciendo comedia. O sea, yo pensaba cada semana, ¿ahora de qué va a ser su monólogo? Ah, ok. O sea, porque para mí me parecía genial que se hacía media hora de hablar él solo, güey, de un tema diferente cada semana. Dije, ¿y ahora de qué va a ser su monólogo? Entonces, me parecía muy cagadoso. Ahora que ya lo hago como estando pero, digo, si lo piensas un poco, hacer media hora en una semana es un chingo, güey. Es un putero. Es un chingo, güey. Digo, tenía escritores y todo el pedo, pero al final de cuentas el güey hacía lo que quería, ¿no? Y digo, qué chingón, ¿no? Qué chingón. Pero yo no lo veía como, quiero hacer eso. Para mí siempre me gustó la música. Siempre quise ser músico. Le intenté un chingo de años, güey. Y pues no soy tan bueno, parece ser. ¿Qué instrumento? Cantaba nada más. Ok. Cantaba y escribía y nada más. Por eso te pintas el pelo de morado. Por eso me pinté el pelo de... De plateado. De plateado, por favor. De morado, sí. Cruzando todas las historias. Todo esquizofrénico. Sí, la que golpeaste. No, no, no. De que haga. Canceladísimo. Bueno, ese era el chiste que estaba contando. No, no. 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 No.